Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de YouTube? Soy Superjoy y aquí estamos de nuevo con el FighterZ, justo donde os dije que íbamos a tener en el siguiente vídeo. Vamos a enfrentarnos a Piccolo, que tiene nivel 23, se le quedan 20 porque le restamos 3 puntitos de nivel con esa habilidad que tenemos equipada. Y luego contra Gohan, y a ver cómo continúa la historia. Esperemos que Piccolo no nos lo ponga muy difícil. Solo es un personaje, pero bueno, que cuando se ponen puñeteros, se ponen muy puñeteros. ¡Buah! ¡Patadón! Vale, pues nada, facilito. No nos ha dado mucho por saco, y ahora sí que vamos contra ese enemigo final, Mystic Gohan. Y a ver qué sucede. ¡Oh! También está Trunks, y estarán en nivel 21. Más potencia de ataque espiritual, nivel 4. Y me van a dar a mí por ganar carga de Ki, nivel 3. Esperemos vencer, porque seguimos siendo solo dos en el equipo. No sé en qué momento vamos a desbloquear a algún compañero. Ni siquiera si desbloquearemos a algún compañero, vamos, creo yo que deberíamos. Aunque sea a nuestro hermano. Aunque hay ataques, como este, donde él sale. Así que dudo mucho que se le pueda desbloquear en algún momento. Pero es que si siempre vamos a ser dos, digo yo que esta parte de la historia muy complicada no ha de ser. Porque no subimos mucho de nivel. Y si solo somos dos, y me matan a un personaje, complicado lo tengo para ganar. La verdad es que por ahora no está siendo especialmente difícil. No lo quiero decir muy alto porque... Bueno, ya veis este cómo se está comportando. Está poniendo difícil. Vale, esto tiene que hacerse cerca. ¡Oh! Madre de Dios, que paliza me está pegando. A ver si le pillamos. Sí. Vale, muerto. Muerto. Sí, sí, sí. Con esto lo metemos. Más, pero fijo. Ahí está. A ver lo que recuperamos. Bueno, 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 12.000 y pico de vida cada uno, no es mucho. Pero bueno, teniendo en cuenta que hemos terminado este mapa. Vale, aquí nos sale un poquito de historia. A ver, que es que sigue con hambre esta muchacha. Pues no, se quiere comer a los enemigos derrotados. ¿Cómo va a estar bien? Hasta que pierda el control y se le vaya a la olla. Vale, a ver, ya nos va a salir el siguiente mapa. Y aquí, veis, es que los mapas son pequeños y hay pocos enemigos. A ver, es el mapa número 3. No sé cuántos habrán, pero... Vale, nivel 23. 23. A ver. Aquí, Vegetta y Griser, Goku y Griser, Goku y Vegetta. Uh, aquí hay más. Aquí hay más enemigos. Vale, vamos a enfrentarnos contra estos. A ver si sale algo de historia. Y si no, pues... Ah, ahí está. Un poquito de historia. Claro. A este androide vencido. Va a derrotar a Ogu. Ahí está. De eso sale esta intro. vamos al chico a luchar lo mismo que el diseño de esta androide siempre me ha chocado un poco que para lanzar ondas de energía tenga que quitarse las manos no sé en que estaban pensando es muy poco práctico tienen que haberle puesto algo en las palmas de las manos donde pudiera lanzar bolas de energía como en la película de los tres gigantes supercellanos por ejemplo bien, bien sé, tranquilo relax, macho, relax oh, 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 oh vale hemos acabado con él y ahora a ver si le pillo vale y cambio de personaje porque si no me la matan oh, malado caray, nunca me acuerdo de que eso es para hacerlo de cerca como ahora ahí está no es que le haya dado muy de lleno muy de lleno pero le he dado vale, ahí nos regeneramos un poquito de salud por lo menos este hombretón tiene la salud al máximo aunque ella no pero bueno no pasa nada no pasa nada todo va bien todo va muy de lleno y aquí lo voy a dejar voy a pelear contra vegeta seguramente me aparezca algún otro contrincante dudo mucho que solamente queden estos tres para acabar el mapa y que me den 19 turnos porque antes en el otro mapa sí que apareció por ejemplo Ginyu y no sé quién más apareció así que lo vamos a dejar aquí un vídeo cortito 9 minutos lo cual está muy bien para ver en un rato así donde no tenga mucho tiempo para ver un vídeo excepcionalmente largo pues ya está 9 minutos así que me despido nos vemos en el siguiente vídeo dadle un like si os ha gustado comentad lo que queráis adiós